Bueno, buenos días a todos a cada uno de ustedes primero que nada con todo el permiso de ustedes quiero darle gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este momento le agradezco la invitación a nuestra diputada Edith Castellano por lo cual me siento muy orgulloso y de estar aquí con ustedes pero señoras y señores pudiéramos estar mejor pudiéramos estar como lo está haciendo San Simón de Guerrero hace poquito también regalamos fertilizante estamos en el avance del trayecto de las obras ya se dieron cuenta del andador que hicimos traigo otros proyectos ahorita lo cual le agradezco a nuestra diputada que me hizo el favor de apoyarme para tres proyectos de obra una para la gente de San Andrés Ocotepec traigo un proyecto de un encementado de igualdad raya hacia la ETA que eso es un aproximado de medio kilómetro de un encementado por eso yo le quiero que le demos un fuerte aplauso aquí a nuestra diputada porque ella fue la que me dio la mano y gracias hoy se los digo públicamente diputada muchas gracias porque son son tres obras que vamos a hacer con seis millones de pesos que ella me gestionó con seis millones de pesos